Nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la patria, saludamos el acuerdo y el diálogo que se viene adelantando entre nuestro gobierno nacional y el sector de la oposición venezolana. Creo que ha quedado demostrado una vez más que el presidente Nicolás Maduro es un hombre de diálogo, es un hombre de entendimiento, es un hombre de paz. Creemos que es oportuno también que el imperio norteamericano comience a suspender las sanciones contra la patria venezolana. Valoramos continuar en el diálogo, continuar avanzando en eso y por supuesto que se respeten estos acuerdos. Los acuerdos significan también ajustarse a la legalidad, respetar las instituciones, respetar las instituciones democráticas y que haya una gran concordia y entendimiento nacional.